Música Si un periño le diga galentes en la cara, tose lavada, triple lavada Hay una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal Porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y las privadas en ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa, plumita de guac Esta estructura vale 30K No puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, los carros y el tren Esas estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, yo soy cocaine Me gusta el ambo, pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Le gusta ver si quiere mi cartier Oh, 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 ahhhh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cada saludo lleva un billetón, un galo y betón, trae un pro cabrón No, un periño le diga, galéntete en las caras, dulce y lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 ah Ah, 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 ah No, 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 no Gracias por ver el video